En Puente de Ixtla no habrá informe de gobierno, la crisis los alcanzó, bueno, desde que entró el gobierno de Mario Campo Campo, llegó la crisis, más de 300 millones de deuda, sale Mario Campo Campo y deja más de 300 millones de deuda. Así es que no habrá informe de gobierno, lo dijo el mismo presidente, no habrá sesión pública de Cabildo, solamente va a entregarlo al cuerpo colegiado. Comentó que van a difundir cápsulas en redes sociales, no sabemos si ya estén al aire, posiblemente esta semana dijo y desde luego se hará la entrega al Cabildo. Esa es una obligación, no es que quiera o se le ocurra, no, es una obligación de este y otros, bueno, de todos los presidentes municipales. Es necesario que se entere y que sepa, es una obligación de las autoridades rendir cuentas y es una obligación del ciudadano informarse, saber qué hicieron sus autoridades. Lo hicieron. Antes, recuerda usted, tercer informe era algo fastuoso y la plaza llena, dos horas de informe, autoridades de todo tipo. Hoy, hoy, pues las condiciones tanto sociales como económicas ya no dan, ya algunos presidentes se van entre, pues, entre ganas de que ya no regresen, entre pena, entre mucha situación difícil, situación lamentable, triste, a pesar de que estamos en época de festejos, pues ya la gente dice, pues ya mejor que se vaya, ya que deje el cargo, ¿no? Y otros, pues bueno, no tienen recursos, así cierran las administraciones.